Bueno amigos, una vez más, ya dije que no iba a grabar, pero lo último decidí grabarlo, pero vea, ya perdí como 20 minutos. Voy a acomodar esta cámara. Tengo estas materias de llanta, las hice anoche. Las terminé anoche porque llevan como dos años por ahí, ya cortadas y todo, pero no las había, no las había sacado, entonces anoche las terminé. Yo les pongo estas piedras a estos cactus, ah bueno, no, ni los saludé ni nada, qué belleza, pero, no sé ni cómo titular el video porque es que la verdad yo, hay tanta cosa que no sé ni por dónde empezar, pero bueno, voy a hacerle a esta. Voy a quitar esta que está tapando ahí, voy a dejar esta de última, porque a esta creo que yo no, ni tengo en qué, no sé, creo que no tengo ni dónde sembrar esta, porque ya está pidiendo, es una materia muy grande. Entonces voy a dejar esta de última, entonces voy a dejar este aquí también, como por aquí, que no me va a lastimar esto. Voy a dejarlo acá, no, no sé ni dónde ponerlo. Entonces vamos a, a, a desgajar este, o sea, a, por ahí en un video vi que los comían con esto y me pareció excelente video. Voy a dejarlo acá, porque esto me lo cogí nadie, esto echó salvo. Entonces, voy a coger, ay, están suavecitos. Ay, se desgajó este chiquitico y dije, no quería. Y hay que pensar que no tenga alguien que me haga azul. Porque, este como que se está tapando visibilidad y, no, aquí, libre. Este se llama, que es que, esto es una chimnosis, pero, la verdad, pues yo no, hay muchas chimnosis, pero no, yo no me le sé el nombre. Este, el nombre. Ay, esta que que me pringa, veo. Acá hay más. Así como les firmé en el otro video, de lo que iba a hacer hoy, me puse guantes porque yo soy muy alérgica a esto. Voy a comenzar por este. Quitarle esta. No, no, esto es una. Ah, ese nombre no es de esa. Ay, yo no sé, este es de la criatura, pero de qué hora. Esta es una, Erycaptus Magnificus. Erycaptus Magnificus. Esto no sé cuál será. En todo caso, voy a arrancar este. Terrible esto. Vea. Ya saqué el primero. Me parece muy, muy bueno este, este método. Vea otro. Dos. Y después de que uno saca el primero, es más fácil seguir sacando por flujo. Ya tiene el vacío. Y esta no está tan dura, está no, ay, esta está enraizadito. Tiene raíz. Ya estaban pidiéndose el, ser sacado, la verdad. Están pegaditos de una nada. Como yo apenas también estoy empezando con esto, de los cactus, de las suculentas. Entonces, todavía no, no le conozco la flora a este. Ay, esto parece que tuviera tenido palomilla acá. Este como que tiene palomilla. Este tiene hasta la raíz, vea. Tiene raíz. Voy a ver si esto es palomilla, esta cosita, no es lo que está aquí. Claro que sí. Un día dije, cada que cojo una planta, para mirarla es porque tiene algo. Y no es que mantenga cogiendo todas las plantas, no. Yo miro a una y digo, oye, a ver qué tiene esa porque la veo rara. Y de verdad que siempre encuentro, siempre le encuentro algo porque es como un agua. Como es este sentido que uno tiene para... Voy a echarle las piedritas. Ay, ay, se me hizo un daño. Voy a echarle las piedritas. Voy a echarle las piedritas. Voy a echarle las piedritas. Ay, está como podrido. Tiene un color muy raro. Ay, yo no sé por qué está así tan feo. Pues que es así. Se ve como podrido en la base. Me voy a sacar primero las piedritas y escurrir. Entonces. vamos a acabar esta tierra es que la verdad parecerá que estuvieran en arena solo creo que desde lo que ay no, está feo está muy feo ven como está está como muerto no, no tiene raíz ay, esta cosa está capto de que está como está viviendo bueno, por lo menos por lo menos me alienta voy a sujetarlo con este no, que raíces tan normal áridas no, que pico no, que pico no, que pico y no, que pico apenas unita esta es la que le veo no, está muy mal de raíces muy mal yo puse esto que para echar las piedras y lo último yo salí fue echando la comida y entonces no, o sea, podrido no está, gracias a Dios mirenlo como está está antes bien seco sino que tiene un color muy raro como si estuviera podrido, pero pero no gracias a Dios no está podrido, está lo más de bien miren este como tiene raíz, está aquí ahí veala aquí tiene raíz tiene dos, tres tiene un brote y necesitaba hasta otra pinza para con este tenerlo y con este quitar eso ay, ya soltó yo lo voy a quitar vean, es que tienen raíz ya, todos tienen raíz vean, yo no sé si a qué alcanza nadie este tiene una y dos me imagina tan pequeñitos y ya tiene no, este teta, mire, vea como está lindo tiene dos tan bien, vea tiene dos tan bien, vea tiene dos tan bien, vea gracias 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 gracias